Este es el primer año que tengo el honor, como presidente de la Comunidad de Madrid, de rendir homenaje a los madrileños fusilados en la montaña del Príncipe Pío, el 3 de mayo de 1808, tras alzarse contra las tropas de Napoleón. Porque ellos, como otros muchos miles de madrileños, aquel día convirtieron un reino de súbditos en una nación de ciudadanos libres. Hoy conmemoramos una de las más gloriosas efemérides de la historia de España. Fue el pueblo de Madrid el primero en reaccionar contra la tiranía. Y fruto de aquella primera reacción se extendió por España un grito de libertad que cristalizó en ley, cuando el pueblo, representado en Cádiz, aprobó la primera Constitución Liberal de Europa y proclamó que defender y amar a la patria era un deber inexcusable para todos los españoles. Hoy, 205 años después, es nuestra obligación volver a reunirnos para dedicarles un emocionado y agradecido recuerdo a aquellos españoles representados por estos 43 madrileños ejemplares en el día que celebramos la fiesta de la Comunidad de Madrid. Hoy, igual que en 1812, son tiempos de dificultad y de incertidumbre. Entonces, el pueblo español supo ser fiel a los principios que le hacen fuerte la igualdad, la libertad, la justicia, la nación y la unión de todos. Para defender esos principios, muchos compatriotas lucharon y murieron. Nuestro compromiso con la memoria de los que aquí descansan es que su martirio no se olvide y que su ejemplo de honor y lealtad inspire a los españoles a través de los tiempos.